Goyas Gastronómico es la iniciativa que la Prefectura pone en marcha para hacer de la provincia un conjunto de cantones turísticos que le ofrecen a los visitantes variedades de platos típicos. Enseguida aquí con los detalles en nuestra nota intercultural. Veamos. La idea apunta a que la provincia entera tenga gran cantidad de puntos turísticos. Goyas Gastronómico es una de las iniciativas que está impulsando la Prefectura del Goyas, que cada cantón tiene mucho que ofrecer y ahora a darlo a conocer y repotenciarlo. Una parada guayaca. Si unimos todos esos elementos, más el aporte de la academia, las universidades que están involucradas a esto, hacemos un plan estratégico de erradicación, eliminación de a poco también de plásticos de un único uso, vamos midiendo el tema de la huella de carbono, hacemos que nuestros sitios no se talen más árboles, logramos ese eje transversal de una economía sostenible. Y de eso se trata el guayas gastronómico. Poder usar hasta la mazorca, la mazorca del cacao como polvo para luego hacer pan y harina, que es lo que estamos haciendo ya con Santiago. Y que lo que se busca, aparte de todo, es que se internacionalice. Es decir, los visitantes extranjeros puedan degustar de la gastronomía del guayas de cada punto de la provincia. Por ustedes y para ustedes, un guayas gastronómico que tenga un reconocimiento nacional, pero también internacional. Apostamos al turismo nacional, pero donde vamos también es al turismo europeo y de Estados Unidos. Por eso la importancia de que se abran nuestras haciendas, nuestras fincas, y que se muestre un trabajo árduo también y generoso de nuestros agricultores. Informó Julio César Zahona. ¡Qué rico, extraordinario! Se me abrió el apetito, me crea Mayra. Bueno, voy a ver si nuestro amigo, el prefecto Carlos Luis Morales, Pestañita, nos invita a la gente de la televisión a pegarle un recorrido, pues. Pero como nos gusta, pues, a ver, sin gas. Sin gas. Sí, pues, a ver muchachos, vengan aquí. Esos cangrejos se ven riquísimos. Antes de que se nos vaya a un cangrejo. Mírense, miren esa corvina de ese. ¿Usted no se hace con la corvina? Sí. ¿A usted le gusta con cabeza o sin cabeza? Con cabeza. Con cabeza, ¿no? A mí el pescado, si no tiene cabeza, pierde su importancia. Claro. La cabeza, para mí, es la importante en el pescado. La gente, algunas se ponen hasta el ojito, los chupan. Sí, mis hijas se pelean por el ojito. No puede ser. Chúpate tú un ojo. A ver, nomás alguien ha pescado. Chúpate tú un ojo y yo me chupo el otro. Y a mí me dejan el seso. ¡No! El seso, lo que queda en el carapaja, chulón. Pero qué rico, de verdad, de verdad que así, la guata. ¡Tú los cóforos! Oiga, la bandera es extraordinaria. Para mí, uno de los platos que más me gusta a mí es la bandera. ¿A cuál le gusta? La bandera. La bandera, la bandera. Con guatita. Guata. Cazuela. Cazuela. Encebollado y ceviche camarón. No, encebollado como que se ya calta mucho ahí, ¿no? Pero qué saliva. Pero qué saliva. ¿Y a usted qué le gusta? A mí me gusta el pescado frito. Cabezón. Sí. Cabezón, así como chicolín. Como chiquitín. Chicolín. Muy bien.